¡Vamos! 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 ¡Que sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Hola mis personas! ¡Vamos! ¡Sed bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube! Queremos que nos acompañen en el video del día de hoy a ver cómo se están viviendo las elecciones presidenciales aquí en Quito, Ecuador. Estamos sumamente emocionados y obviamente tienen que acompañarnos en la noche del día de hoy porque es algo que de verdad miente nos hace demasiada, pero demasiada ilusión. O sea, esto es algo extremadamente importante para nosotros y para Venezuela. Como muchos ya deben saber, aquí en Ecuador no tenemos el derecho de votar esta vez porque cerraron la embajada. Sin embargo, de alguna manera tenemos que hacer sentir nuestro apoyo y nuestras ganas porque Venezuela sea libre y esta vez, señores, este gobierno por fin pueda salir. Así que la comunidad venezolana que reside acá en Ecuador, bueno, exactamente en Quito, planificó una concentración para juntarnos todos y así vivir todos juntos este momento. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ser sentimental! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En este momento vamos vía al punto de la concentración porque por supuesto que ya estamos celebrando con anticipación porque sí, porque sí, esta vez sí se va a dar, en el nombre de Dios. Sí, estamos ansiosos. El punto de encuentro va a ser en la Carolina y lo que hemos visto en los estados es que eso está repleto, mi gente. No nos imaginamos que podamos perder porque obviamente no vamos a perder. Si perdemos, perdemos es por trampa. Como siempre. Sí, ok, vamos a llorar muchísimo, pero yo creo que vamos a llorar muchísimo más si ganamos. Yo no sé qué es peor. Como sea, vamos a llorar. Vamos con fe, tenemos fe que esta vez sí vamos a ganar. Vamos. Vamos y ya tenemos las banderas en menos suelos. Y que van a luchar contra la gente muy malísima. Ah, Venezuela está luchando contra la gente mala. Y Lian Isola, ustedes saben que él es un pintor, un artista. Y como le pintamos la banderita a Venezuela, él se puso creativo de una vez e hizo varias banderas para nosotros para poderlas alzar. Ya llegamos a la Carolina y estamos caminando hacia el centro de la Carolina, específicamente a la Cruz del Papa, porque allí es donde está concentrada toda la gente. Y wow, desde aquí se ve demasiada gente. Y no solo eso, algo que me hizo, no sé, emocionar muchísimo. Es que sí me siento como en Venezuela, porque veníamos en el carro y pasaban muchísimos carros con banderas, ondeando la bandera de Venezuela. Y wow, eso me emocionó muchísimo. Y no me imagino cómo debe estar mi país ahorita. Hay mucha gente. En definitiva, hay demasiada gente. Esto es impresionante, vean esto. Dios mío, no se imaginan cómo nos sentimos. Y no puedo cantar, yo no. Está muy lindo esto, en serio. Muñoz y espuela. Muñoz y espuela. que me espera cerrar mi cuerpo cerca del mar libertad, 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 libertad hasta ahora la verdad es que nos ha gustado muchísimo esta concentración porque todo ha estado súper tranquilo eligieron un buen punto en la ciudad donde no molestamos alrededor porque estamos en el centro de uno de los parques más grandes de todo Quito así que imagínense y la verdad es que todo ha estado súper tranquilo y bien organizado y más allá de eso hemos visto que hay como que eventos culturales que de verdad nos ha llegado y nos ha hecho sentir mucho más cerca de Venezuela la verdad es que esto está muy bonito y no sabemos cuál va a ser el resultado al final pero de verdad no queremos que nos quiten la ilusión de que podamos ganar y también hemos percibido que muchos medios de telecomunicación están acá y eso nos hace sentir bien porque sabemos que nos vamos a hacer sentir a nivel mundial o sea no solo va a quedar esto acá interno vamos para la bolita vamos para la bolita vamos que si se puede si se puede vamos que este gobierno se vaya de fin con este suelo al río al río al río Escuchen, escuchen, esto es una locura Nosotros nos alejamos bastante Pero wow, o sea, es demasiada la emoción Que todo el mundo está demostrando Irradiando aquí en este lugar Y todo está súper tranquilo Solo estamos festejando Esperando las buenas noticias en el nombre de Dios Esta concentración comenzó como a partir de las 2, 3 de la tarde Pero en otra zona de la ciudad Donde hicieron como una marcha Que realmente no sabemos cómo fue Porque no fuimos Estábamos trabajando Pero desde muy temprano Estamos todos los venezolanos activos Apoyando estas elecciones En este momento vamos camino a casa de unos amigos Para esperar los resultados Sí, ya es para que los hubiesen dado Pero obviamente sabemos cómo funciona todo Y van a buscar la manera de tapar el sol con un dedo Pero esperemos de verdad que no puedan Y casualmente he estado hablando con un amigo que está en Venezuela Y me dice que la situación se está un poquito delicada allá Esperemos en el nombre de Dios que no pase a mayores Sí, o sea, de verdad Ya yo estoy con ese sentimiento que yo no quería sentir el día de hoy Porque aparte de nuestro amigo que le envió a Leonardo Un primo también me comentó Que está pasando exactamente lo mismo O sea Sí, donde vivíamos nosotros Ajá Dios, eso entristece pues Sí, también Ay, no sé Son tantas cosas Pero bueno Vamos a seguir esperando por la buena noticia Y bueno Nosotros salimos del centro de la Carolina Y por acá también Están reunidos Esperemos que ya aquí sí no se salga de control Porque obviamente ya estamos como más en la ciudad Pero bueno También comprenderán un poquito que La emoción, la ilusión, la euforia Que sentimos nosotros los venezolanos No sé si el resto del mundo la entiendan Pero estar tanto tiempo en esta situación Es complicado Vaya Dios, porque El proceso de transmisión Es un proceso de transmisión Aquí estamos sufriendo de nervios Bueno Ya estamos aquí esperando los resultados Mi gente No se le ha dado el resultado Conchita Mosher en la casa Que parece la hija de Resuel La hija de Resuel Con esa antenita Eternidad Eso ha sido eterno Lo que dijo Mar Barbosa Actas Al comando También te espero Inclusivas atribuciones constitucionales legales A fin de informar A fin de informar Luego de solventar Cumplimos Con emitir El primer Boletín Que marcha Una tendencia Contundente E irreversible Y con un nivel de participación electoral Del 59% Los resultados son Los siguientes Primero Nicolás Maduro Moro El gran polo patriótico Obtuvo 5.150.092 Con 51.20% Al comando González De la mesa De la unidad Obtuvo 4.000.000 975.978 votos Con un 44.217 Otros candidatos Obquirieron 400 Y bueno mi gente Como pudieron ver Nos robaron No se que decir Tristemente ¿Otra vez? Sí No Nos volvieron a robar Así de fácil No No hay más nada que decir Era muy evidente O sea Qué absurdo El resultado Que nos dieron Y Estamos bastante tristes Pero Nada Voy a cerrar este video Con que La esperanza y la fe Es lo último que se pierde Y de verdad De todo corazón Espero que algún día No muy lejano Podamos Ver a Venezuela libre Y mientras tanto Lo que nos toca es Seguir trabajando Seguir adelante Seguir creciendo Y nada Permítanme Y algún día Venezuela se recupere No 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 ¡Gracias!